En el capítulo anterior Vámonos a la casa Nos hacemos mejores armaduras Y regresamos Y regresamos Definitivamente, primo Venga, vámonos a la casa No manches No manches Y me empezó a bajar así como de a 10 en 10 con el golpe Ay, me asusté por un momento Que pensé que había quitado la mesa de Bryce Hasta se me bajó el azúcar de Bryce ¿No quieres un chocolatito? Sí Sí quiero Ah, ahí Tenemos horno Tenemos horno Horrito, horrito Y aquí, ahora sí vamos a sellar esto Aunque no digan Necesito un techo Porque lo reviento Ahí está, mira Me lo reviento Ahí está todo La madera, primo Le añado madera ¿Por dónde saca el... Está padre esto de que puedas hacer Me gusta, me gusta Ahí está Un carbón, un carbón Un cobre, un cobre, un cobre Un cobre, un cobre Un cobre Es que aventó un cobre Ahora no podemos hacer metal como si nada de Bryce Mira, mira, mira Ahí viene uno, primo Ahí viene uno Ahí viene un atoso Míralo, míralo, míralo Aquí está Nos vienen a atacar a nuestra propia casa Aquí viene, primo Velo Y es azul Pero ¿qué le pasa? Ni siquiera es su territorio Velo, velo, velo Velo Ni siquiera es su territorio Como para que vengas aquí a estar jorobando La verdad A ver No manches, llevo todo A ver Te voy a pasar el cobre A ver Echa así Bueno, pues ¿qué te digo? Añadir objeto Voy a añadir el... El... El estaño Porque el estaño No lo hemos refinado Entonces no sabemos ¿Qué nos puede liberar si hacemos estaño? Aquí una cosa ¿Te encargas de cuidar esto A que se refinen Mientras yo voy por más metal? Va Bronce Voy a elaborar uno A ver ¿Qué dice ahora? A ver Eh... Bronce Elaborar... ¡Hala! ¡Hala! ¡Dime qué es de bray! De todo, primo Coraza de placas de bronce Mallas de placa de bronce Ateguir de bronce Flechas de bronce Hacha de bronce Cultivador Cuchillo de bronce Masa de bronce Pico de bronce Rodelda de bronce Que creo que es un escudo Lanza de bronce Y espada de bronce Ya podemos de bray Quiero ver eso de las espadas y todo Ahí está Quiero ver... A mí no me salen Ah, es que agarra... Agarra el... Agarra el bronce, primo Agárralo, agárralo Agárralo A ver, monta el bronce Ahí está, ahí está, ahí está Eh... Aquí está Desbloqueado Tocho Tocho desbloqueado Uf Uf, primo Ahorita que veas, eh No puede ser posible O sea, ve la belleza, eh No puede ser posible Ve toda la belleza que sale, primo Un montón de... Un yunque ¿El yunque para qué es? Para reparar... No me digas que vamos a necesitar el yunque para reparar las armas de metal Creo que sí, primo Se me hace que sí, eh Clavos de bronce No sé para qué serán Malla de placas de bronce Sácatelas Sácatelas, Debray Está pesado, eh Está pesado Está pesado Alta de bronce Espada de bronce Dos de madera Normal Gracias Y ocho de bronce Uf No, pues vamos, ¿no, Debray? Está caro, está caro, pero sí Vamos a hacerlo ya de una vez Sí Agarramos doce Dieciocho de cobre que ya tenemos aquí Me los llevo para acá Y nos ponemos Sí, pasito Ah, su máquina Acabo de hacer el hacha, Debray A ver Mira Mira, Debray Oye A ver Nomás que sí tarda un poquito en Le corté una pata No me vengas Oye, oye Échale carbón Ya le echa todo el que yo traía Échale todo el carbón, Debray A ver, préstamela para ir a ver Sí, sí, tala Sí, sí, tala Sí, lo tala, Debray A ver, asómate a los abedules Checa a los abedules Voy a, voy a, voy a, por Checa a los abedules Órale, váyase Si lo tumba, Debray Si lo tumba Si tumba El abedul Cayó Cayó un tronco de abedul, Debray No me lo vas a creer Dime qué te da Dime qué te da, primo, por favor A ver, espérame Lo estoy talando Ya lo tumbé Déjamelo talo ¿Qué está haciendo este en mi casa? A ver Lárgate Sigo talando Madera noble Madera noble Debray Madera noble Me da madera normal Y me da madera noble Oh, qué buenísima onda Ya la hicimos Oye, el roble Yo creo que da pura noble, eh Porque el roble, primo, es roble Acuérdate que el roble, primo Sí, el roble es un roble Pero no vamos a tumbar El que está en nuestra casa ¿Estás de acuerdo? Obviamente no Eso lo hace a ver bonito Si no se va a ver todo Es el detallito de nuestra casa Se ve muy bonito De hecho ya le metí un guamazo Y me dolió haberle metido ese guamazo Ahora sí, primo Somos unos verdaderos vikingos Se desgasta muy rápido Se desgasta Ya la metí casi a la mitad No manches No, pues es que sí Voy a ver Voy a ver si se puede reparar Ojalá y sí Se pueda reparar Y si no vamos a tener que hacer el yonke Antes de Sí, exactamente A ver Acabo de llegar Vengo para acá Reparar Tómala Reparado gratis Debray Mira, ahí viene uno Ahí viene uno, primo Mira, mira, mira Reparado gratis Debray Voy a llorar Vaya, es tu caso Voy a llorar de la felicidad Debray Ahora bueno Tenemos un problema Debray ¿Qué pasó? Tenemos un problemón Para poder hacer más bronce Necesitamos más estaño Y ya no hay Voy a ir Ah, pero el estaño El estaño está en la costa, ¿no? Sí, el estaño está en la costa Pero en la costa de allá del bosque negro Va, te aguanto pues Entonces, deja hoy por más estaño Ho, ho, ho Primo nombre ¿Listo? A ver Ahí va A ver Ahí va ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho! ¡Ómala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué dice? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Portal! ¡Oh, oh, oh! ¡Los portales! ¿Qué dice el Ugin? El Ugin, los portales son muy útiles para viajar entre las distintas partes del mundo También tendrás que construir uno en el sitio al que quieras llegar Y si... Y si llamas igual a una pareja de estos Se conectarán automáticamente ¡Oh! Ya está Este lo vamos a conectar con el bosque oscuro Y ya nada más va a ser de... ¡Voy a farmear! Y regreso Oye, oye, vienen hartos, eh Vienen bastos, vienen bastos ¡Ay! Así me descalabras, primo Ay, sí es cierto Y se me durmió, eh Vi que el tronco iba hacia ti Pero se me durmió Que te puede matar el tronco Y la cosa es ¿Qué nos da? ¿Qué nos da, Debray? El robo Yo creo que nos va a dar más madera Pura madera, noble, primo Porque los robo Recuerda que... Y ya tifamos, eh Si así es, ya la hicimos ¡Pura madera! ¡Pura madera! ¡Pura madera! ¡Pura madera! ¡Pura madera! ¡Pura madera! ¡Pura madera, noble, Debray! No por nada, los robles son robles, primo No por nada, eh Pero escasean Los robles escasean Y... A ver, llévate esa que ya no me cabe ¡Oh! ¡No, Debray! Traigo 48 de madera, noble ¿No te sientes asqueado? De pura casualidad ¡Qué asqueroso con la madera, noble que traemos! Ya tenemos para hacer... Todo lo de madera, noble Pues, ¿qué más ocupaba madera, noble? ¿Te acuerdas? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Se fue al suelo Se metió al suelo, primo ¡Órale! Eso, eso, eso no lo vi yo Este va a ser payurs A ver... ¡Ah, caray! Lo hice para el otro lado ¡Uh! 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 ¡Este va a ser pa' ti! A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Ah, caray! ¡Uf! Puedes pegar con él Y de todos modos haces daño, ¿eh? Si pegas con él De todos modos vas a hacer daño ¡Ah! ¡No manches! Me equipo mi hacha como vikingo Pásale, Debray Déjale como, primo Déjale como Espérame, déjale como Ya estoy aquí ¡Ya estoy aquí! ¡Ay, santo cielo, Debray! ¿Qué pasó? Nada Síguele Me espanta Me espanta, ¿eh? Me espanta Es que es para que te pongas las pilas Es para que te pongas pil... ¡Ay, Diosito santo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Esa! ¡Toma! 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 ¡Debray! ¡Me echó un macanazo! ¡Debray! ¡Debray! ¡Si estás ahí! ¡No te oigo! Sí, aquí estoy Te he concentrado, te he concentrado ¡Debray, no te oigo! ¡Ah, no me vengas! ¡Venga, Debray, venga, venga! ¿No quieres que te den un minuto? Sí, sí pega, ¿eh? ¡No! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena! ¡Uy, qué cerca! ¡Ay! ¡Sí me dio, pero... ¡No! ¡Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir! ¡Me voy a salir, me voy a salir! ¡Me voy a salir, Debray! ¡Salte, salte, salte! ¡No! ¡Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir! ¡No! 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 ¿Te moriste? ¡Te moriste! ¡No! No me digas eso, primo ¿Por qué? ¡Pero sí, sí! ¡Me salí! ¡Me salí a tiempo! Que no te mate, primo Que no te mate ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamacita mía! ¡Hola! ¡Ay! ¡Le fuiste a hablar a tus amigos! ¿Todavía no matas al verde? No ¡Oh, que la chinita! Se ha salido otro Ya llegué Ya entré Ya me puse mis cosas Ya vine Ya estoy aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están los trancados? ¡Uy! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Ahí vienen! Este se muere ¿Este se muere ahí? Sí ¡Adiós! No me vengas Toma ¡Awesome! Toma Listo Se acabó Buena macomodota Se acabó de verdad Y se acabó esto Ahora Vayamos para acá ¿De dónde salieron estos infelices De aquí? Ahí está el spawner Es que aquí está el spawner A ver Pícale 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 Toma Ahí está Ya está Toma ¡Oh! Rápido Buena 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 También así rápido Y aquí están los corazones Justo lo que necesitábamos Mira Uno Hay un buen Dos ¿Qué es esto de acá? Tres Ambas Ambas Monedas de oro Ok Monedas de oro Aquí hay huesos Aquí hay huesos De un cadáver Aquí hay un escudo Como de metal A ver Pícale con tu pico Debray Pícale con tu pico Al escudo ese de metal A ver A ver A ver Acá está Pícale Pícale No Nada Nada de nada Nada de nada No hay nadie A la puerta otra vez Ahora subimos Ahora subimos Ah caray Eso no nos había tocado Esto es nuevo Esto es nuevo Y luego para abajo Válgame Qué modernismo No hay nada No pues sí Nos troleó Toma Toma Asu Oye está buena Por si no te había quedado claro Quién manda aquí Oh Fantasma Primo No sé pero dice que es un fantasma ¿Qué hacemos? No sé ¿Qué hacemos de verdad? ¿Se quemarán los fantasmas? No sé Pero A ver No le tengo miedo No le tengo miedo Sí se queman los méndigos fantasmas de Bright Sí se queman los muy Los muy gijos Bloqueadísimo Bloqueadísimo Se muere Buena 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 Los fantasmas de Bright Oh suya ¿Qué? Los fantasmas Somos fuertes Somos fuertes No sé cómo me mataron hace rato Pero somos fuertes Mira monedas de oro Estamos hablando de oro Monedas de oro Perlitas de ámbar Más monedas de oro Sigue siendo lo del Sigue siendo lo del sabio Lo del sabio Sí Sí Sí, sí, sí Te digo que todas las mazmorras Conducen al sabio De los seis caminos de Bright Ahí está Ah, me teme yo Tres, que va Me fue bien ¿De qué estamos hablando? De cobre Ah También sabes que nos va a hacer faltilla ¿Qué será? ¿Tienes ojos azules? ¡Asu! ¡Asu! ¡Quítate, quítate! ¡No manches! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de Bright? ¿Qué pasó de Bright? ¡Háblame! ¡Háblame de Bright! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Vete, vete! ¡No! ¡Quítate! ¡Men! ¡No me vengas! Ahí está No, tuve que soltar el cobre Tuve que soltar el cobre Porque me estaba atacando Uno de estos monos Y estaba súper cargado No, 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 no Este men me agarró por la espalda ¡Qué joto, eh! ¡Quítate! ¡Quítate a la goma, mono! A ver, ¿dónde está el cobre? No me digas que se fue rodando Aquí lo traigo Ah, va, va A ver, me lo reviento ¿Ya traes el cobre? Sí, ya traigo Si quieres Mira, aquí hay más Ah, ahí está un ojo azul Ah, no, ya No Hijo de su mamá, eh Este Si quieres, échame la mitad Ah, sí Ahí está Dale Mira, a ver Dame unos cinco Dame cinco, dame cinco Ya estoy viendo, siento yo A ver, ve Y ve corriendo Y déjalo y ya Le voy a poner El mismo nombre Bos Bosque Ah, qué la fregada Bosque N Conectar Ay, joder Pronto A ver, Dibry A ver Pásale, Dibry Y si sobrevives, me dices Un objeto te impide teletransportarte What? What the? ¿Pero qué? A ver, aquí hay un tronco Igual y es este Ah, ¿sabes qué? El cobre, primo El cobre no nos va a dejar teletransportar Mira, acércate al cobre Y tiene Tiene un ojito arriba Mena de cobre No se puede teletransportar O sea, sí Ah, no se puede teletransportar con Oh, no O sea, sí, primo Que sí necesitamos la carreta Hijos de la pelona De Bray Sí se pasaron de listos, eh No, es que Es que Tiene sentido Si no, imagínate Iba a estar este Moviéndote No, ahora resulta que el cobre No se puede teletransportar No Qué estafa, Dibry Es una estafa, la verdad Lo elaboramos Una buena inversión, Dibry Dice aquí Ahí está Material nuevo Bronce ¿Qué? ¿Qué? Yo no vi Pero bueno Let's do this, Dibry Let's do this Ahí te va ¿Listo? Una Listones Dos Tres Use A ver Aquí dice Use Nothing In the right position Not in the right position Dice Ah, caray A ver Usar Ah, ¿cómo crees que no está en la posición correcta? A ver No me digas eso Use No deja usar la carretilla Ah, creo que ya puedo A ver Ah, ya, ya pude Ya pude Ahí voy de Bry Ahí voy de Bry No me digas Uh, 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 uh Un poquito de carga de Bry A ver ¿Y cuánto ¿Cuánto tiene de...? A ver Esta sí se puede teletransportar Veamos Veamos Veamos, veamos Veamos, veamos Veamos, veamos Uh, 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 uh... Se quedó la carreta Yo me voy a patín con la carreta Si tan solo pudiéramos encontrar zanahorias Para domesticar a un pueblo Y averiguar... ¡Oh, la bestia! ¡Me quemo! ¡No te quemes, primo! Ya Oye, ¿qué anda con sus vidas? A ver Ya no sé dónde estoy Me desvié demasiado de la ruta comercial No, no puede ser Está divertido esto de la carreta Tienes que soltarlo Porque dice que lo estás usando Ah, ok A ver ¡Azu! Déjame, voy a deshacer de los changos que están aquí Porque además de burrito de carga Soy guardaespaldas, Epsiliano Toma un puñetazo en toda la cara A ver si aprendes a respetar a tus mayores A ver ¿Quién te está...? A ver, a ver Ahora sí Dos estrellas, sí, cómo no Dos estrellas, mis nalgas Dos estrellas, mis nalgas, señor ¡Ay! ¡Desgraciados! Te cayeron, te cayeron, Debrae Son tres, son cuatro Son un buen, primo Son un buen Regreso, 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 regreso Protege el portal, Debrae Que no se acerquen al portal ¡Oh, no! Son dos verdes Y son un puño de azulitos ¡Qué feo! ¡Ay! Ya voy Híjole, me acabo de encontrar Un rojo De garrote ¡No me vengas! Déjame a unos cochinos Un rojo de garrote, Debrae Pero son un puño ¡Qué asco! ¡Me están zapeando! ¡No! ¿Y si nos vamos? Ándele ¿Cómo? Ándele Es tonto, ¿eh? Hoy... 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 Tranquís Son un buen, Debrae Si siento Se pasaron de asquerosos, ¿eh? No Se pasaron de lasas ¡Asa! Ahí estoy dándole Ahí estoy dándole El lado bueno es que Como están... Así como están de... De juntitos Pues ya no le fallo tanto ¡Ah! ¡Qué nena! Mira, aquí está uno ¡Ah! ¡Qué desgraciado! ¡Ah! ¡Qué puerco! Y le está dando nuestras cosas Mira, qué bonito No, no, no Reviéntatelo, Debrae De puro coraje ¡Oh! Son los dos que curan, ¿eh? ¿Uno menos? ¡Ah! ¡No me vengas! ¿Qué están haciendo? ¡Quítate! Los que curan son débiles, Debrae Son débiles De hecho, me acabo de encontrar Otro acá Acabo de encontrar yo Uno de este lado Están saliendo cada vez más, ¿eh? Muerto, mono Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Estoy contigo, estoy contigo No, pero no lo traigas a la casa ¡Uy! Casi me mata, casi me mata, Debrae Ay, casi me mata ¡Ah, su! ¡Ay! Aquí está uno de los que cura Te cayó un verde, te cayó un verde Sí, ya lo vi Toma ¿Dónde será su punto débil? ¿Y si le doy en sus partes? ¿A lo mejor ese es su punto débil? No 38 de vida ¿La cabeza? Tal vez La cabeza sí le doy y no ¡Ay! Hay uno atrás de mí Yo ni en cuenta ¡Uy! Tengo que correr Tengo que correr Moverme rápidamente ¡Hijole! Están saliendo un buen, Debrae Sí, 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 sí ¡Hijole! ¡Va el truck! ¡Para allá, Debrae! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Dejo de perseguirme Muy infeliz Dejo de perseguirme ¿Y sabes qué es lo malo? ¿Qué cura? Ay, bonita fregadera Se me acabaron las flechas No puede ser Solamente puedo verte, Primo ¡Ándele! ¡Ah, le aventé mi lanza, eh! Buena De hecho, yo también lo voy a hacer A ver Le queda uno Le queda uno, Primo ¡Ay, su! ¡Ay! ¡Uno rojo con garrote! ¿Qué onda? ¿Un golpe más? Bueno Listo, ya está muerto Venga Ahora sí, ya estamos Ya estamos, Debrae Ya estamos Es que ¿sabes qué? Creo que lo que tenemos que hacer Es este Trabajar en el día Literalmente Porque ya vimos que en la noche Sí, en la noche Mira, tenemos el portal Nada nos costaba irnos a dormir Debrae, la neta Pero ¿sabes qué? Los de estos monos Yo como que vi que le estaban aventando Cosas al portal Pero sí lo protegiste, ¿no? Sí, sí, sí Le estaba pegando Le estaba pegando A ver, ahora sí Seguía sexto de día Y pues bueno ¿Sí encontraste tu lanza? Eh, no Ah, sí, yo la tengo ¿La tienes, no? Sí, hay otra Sí, hay otra Vente, vente Eso es todo Molto abrigato Molto abrigato Molto abrigato, primo A ver Ah, ya la estás usando Eh, déjame ver Si tengo aquí estaño Lo guardo Y listo Un poquito de estaño Debería ir a conseguir más estaño, ¿no? Acá voy a reparar mi hacha Ya vengo Voy a reparar mi hacha No, esto ya fluye No sé tú qué piensas No perdemos tiempo en los viajes Ni nada de eso Qué bueno que hicimos la carreta Qué bueno la verdad Sí, la verdad es que sí No, y no salió tan cara Eh, yo pensé que decías que Que nos daba un clavo nada más Un clavo, no, 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 no Damos los clavos Sí, de hecho tengo 10 de sobra No sé para qué los voy a usar Pero creo que voy a hacer más cosas Gente, hasta aquí vamos a dejar Este bonito episodio Espero les esté gustando esta serie Síganme en las redes sociales Que están mencionadas aquí abajo Suscríbanse al canal Y compartan con sus amigos Dejen su like Que no les cuesta nada Y activen la campanita Y no las notificaciones Para que todo lo que hacemos en el canal Les llegue en el momento Si les está gustando esta serie Dejen su like Para que le metamos más galleta Y lleguemos muchísimo más lejos Y obviamente No nos estemos muriendo Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo hasta La próxima ¡Gracias!